Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Solamente el pueblo salva al pueblo. Cuando decimos que solo el pueblo salva al pueblo, es porque así es. Una vez más, sin importar los riesgos, fue el coraje y la valentía que rescató de la muerte a miles de hondureños. Pero no por mí, sino por todos, porque me suele. Una vez más, el pueblo fue solidario y generoso, porque a pesar de las adversidades, así es nuestro pueblo. Así lo creemos en hoy mismo. Del pueblo para el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, así es. Por eso, en tiempo de emergencia, pandemia y en todo tiempo, Hoy mismo, un compromiso con Honduras. Buenas noches, buenas noches Honduras, buenas noches amigos televidentes de Hoy Mismo Estelar. Bienvenidos a las noticias. Hoy jueves 19 de noviembre del 2020. Listos todo el equipo de noticieros hoy mismo para actualizarles con los datos y los hechos más importantes acaecidos en las últimas horas, tanto en el campo nacional e internacional. Vamos de inmediato a escuchar al jefe de la policía del departamento de Copán, quien nos actualiza con los datos de los daños en las principales carreteras del departamento de Copán, el subcomisario Fernández. Bueno, tenemos presencia policial en todo el departamento de Copán. Tenemos dificultades en la zona de Nueva Arcadia. Tenemos dificultades en el municipio del Paraíso Copán, Santa Rita. También, en este momento, tenemos problemas en lo que es el puente que vive desde Corquín y San Pedro, que se llevó una parte allá del puente. Y aquí, en el lugar, estamos aquí en el puente Río Liguito, que podemos observar ahí una crecida importante. Y pedirle a la gente que colabore con la autoridad. Hay que ser muy prudentes. La naturaleza es poderosa y uno no puede exponerse de repente. Entonces, estamos trabajando en pro de conservar y preservar las vidas humanas. Héctor Fernández, subcomisionado, jefe de la policía en el departamento de Copán, hablándonos sobre lo que se ha presentado, sobre todo la ruptura de calles en el occidente del país. Con este informe, vamos de inmediato hasta la zona central de nuestro país, con Omar Valenzuela. Buenas noches, Omar. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Retiro sin tarjeta. La nueva forma de enviar dinero desde la computadora o el celular y retirar el efectivo sin tarjeta de débito. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Ramón Rojas, en Santa Rosa. Y aquí en Cicuetepeque, pues obviamente un tema que interesa al país es cómo reactivar la economía. Y uno de los que va a fortalecer mucho en estos últimos meses del año y primero del siguiente, 2021, es el tema de café. Don Carlos Ramos, comercializador del grano, como también cafetaleros de la zona, dicen que esperan que, debido a que el clima va mejorando poco a poco, obviamente hay buenos precios en la bolsa internacional. Esto genera buena expectativa para la próxima semana. Escuchemos a don Carlos Ramos. En estos momentos, como le decía, extra micrófono, pues la verdad es que la bolsa de Nueva York, que nos rige a nosotros, pues la verdad que está incrementando. Tiene tres días de estar en su vida, que en estos momentos sigue entre 120 a 123 dólares. Creo que sí, máxime para el productor, que en estos momentos usted sabe las situaciones que ha pasado este año. En primer lugar, por la pandemia y la otra ha sido el factor tiempo. Como usted podrá ver, los dos fenómenos que nos han azotado últimamente, pues la verdad es que en el campo, pues las lluvias han habido deslaves, las carreteras han habido derrumbes y la verdad que, quiera Dios, pues que pare un poco la lluvia y para poder sacar este producto de la finca. Bueno, la resiliencia en el sector café se hace presente en este caso porque pretenden que para la próxima semana comience a llegar el grano a los diferentes centros de acopio para poder ser distribuido. Desde aquí, desde la ciudad de Sujutepec, que un tanto lluviosa, por cierto, esta noche, vamos a una pausa comercial aquí en Noticieros hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Envía dinero a tu familia o amigos para que lo retiren en un ATM o multi-ATM Atlántida sin necesidad de tarjeta de débito. El precio de los combustibles es presentado por Didemo. Llegaron los precios al rojo vivo desde 29,950 lempiras en motocicletas Honda Navi, solo en Didemo. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super 20.92 lempiras. Gasolina regular 19.29 lempiras. Diesel 16.41 lempiras. Queroseno 11.34 lempiras. Gas vehicular 39.29 lempiras. Gas LPG 236.31 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Llegaron los precios al rojo vivo desde 29,950 lempiras en motocicletas Honda Navi, solo en Didemo. Muy buenas noches al pueblo hondureño. De comunidades del municipio incomunicadas donde no se puede accesar. Estamos en la zona también de La Redonda donde hemos vuelto a quedar incomunicados con Trojes. Pero el día de hoy ya está llegando una excavadora a ese sector para poder hacer los trabajos y así poder rehabilitar este importante sector productivo del municipio. ¿Cuántas cajas puentes tenemos perdidas? Bueno, tenemos una gran cantidad de alcantarillas, puentes, cajas puentes, derrumbes, deslaves, deslizamientos que han habido en diversos sectores. Entonces, muchas comunidades incomunicadas, por ejemplo, el Cañón, la zona del Guayabo, Guambuco, La Lodosa, para Zabache, para El Porvenir, aquí para Villasanta, todos los sectores productivos donde en este momento la producción de café está en auge. Así es que tenemos que actuar de forma inmediata para que podamos rehabilitar todos estos sectores y así nuestros productores puedan sacar sus cosechas de café. Es así que por parte del gobierno se cuenta ya con personal en la zona para que INSET pueda rehabilitar rápido estos pasos, ya que se está con cuenta regresiva para lo que serán las cortas de café. Trasladamos micrófonos hasta Choluteca con nuestro compañero Javier Palma. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Kenia Cáceres en Danlí. Bien, vamos con nuestras informaciones aquí de Choluteca. Queremos manifestarles que mañana retornarán los damnificados que fueron alojados en los diferentes albergues, tanto de la zona urbana como también rural de la ciudad. Así lo manifiesta Darwin García, quien es el presidente del CODEM. Quiero decirle que lo que es el área urbana tenemos un promedio de 496 familias albergadas. Estas suman como 1.695 personas albergadas, aparte de las que evacuaron en una forma a los hogares solidarios o de sus familiares, ¿verdad? Hemos estado pendientes del Palenque, que es donde hemos estado con las diferentes inundaciones, que incluso todavía se mantenía el río metido en las viviendas. No hay acceso todavía. ¿Hay lugares incomunicados todavía y cuáles? Menciónelo. En este momento, los lugares incomunicados estamos, que es Palenque Centro, Santo Lucía, el Palenque, Fantasioso, El Anillo, El Jicarito, El Tulito. Son las comunidades que están incomunicadas, que no hay acceso. Bien, vamos a continuar con más información aquí en su noticiero hoy mismo. Las noticias cortas son presentadas por Tigo. Celebramos la Navidad contigo. Llévate el Samsung Galaxy A01 Core y una super recarga por solo 2.199 lempiras. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a un supuesto miembro activo de la pandilla 18 en la colonia Las Pavas, en Comayagüela. Se trata de Erling Manuel Torres, conocido como el Moreno Hollywood, encargado de ordenar el sicariato y de cobrar extorsión en la zona norte de la capital, según las autoridades. El pandillero tenía nueve meses de haber salido de la penitenciaría nacional, donde estuvo recluido por 10 años. En las últimas horas, en la aldea de Támara, autoridades policiales capturaron un hombre acusado de agresiones sexuales agravadas. Al menos 40 guardias de una empresa de seguridad protestaron hoy en las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, exigiendo el reintegro a sus labores, ya que aseguran fueron despedidos de manera injusta. Así que a todos los compañeros nos corrieron el 11 de noviembre, verdad, y sin previo aviso, sin nada. Solo nos dijeron que no nos cambiáramos para trabajar y de repente vinieron otros guardias a trabajar y ya nos corrieron, pues sin nada. En las últimas 24 horas se reporta la muerte de tres personas por sospecha de COVID-19 en hospitales capitalinos. En su máximo nivel de capacidad y haciendo un rebose natural se encuentran las represas, los laureles y la concepción en la capital. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Las noticias cortas fueron presentadas por Tigo. Celebramos la Navidad con Tigo. Llévate el Samsung Galaxy A01 Core y una super recarga por solo 2,199 lempiras. El precio del dólar y el euro son presentados por Tigo Money, donde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular. Es más sencillo con Tigo Money. El precio del dólar, Honduras, compra 24.27 lempiras, venta 24.44 lempiras, Costa Rica 596 colones, Nicaragua 34.33 córdobas, Guatemala 7.58 quetzales, El Salvador 1 dólar, Panamá 1 dólar. El precio del dólar y el euro fueron presentados por Tigo Money. ¿Dónde puedo realizar mis transacciones de manera rápida y segura desde mi celular? Es más sencillo con Tigo Money. Buenas noches, televidentes de Noticieros, hoy mismo ubicados en este momento a la altura del sector de Río Nance, donde como ustedes pueden observar, a mi espalda, a esta hora continúa incomunicados. Esto, tanto los vecinos del sector de Río Nance, Río Blanquito, los del sector de Bijao, imposible pasar hacia Puerto Cortés. Si ustedes están en Choloma y quieren ir a Puerto Cortés, es imposible, debido a que al menos este tramo carretero tiene una inundación de un aproximado de hasta los 7 metros, dependiendo la distancia de donde nosotros estamos ubicados, llega hasta una altura de 7 metros de agua, donde aquí, solamente en lancha, es la única opción de poder avanzar hacia el otro lado, como uno podría decir para llegar a Puerto Cortés, pero son al menos unos 6 kilómetros de trayectoria. En lancha lo llevan hasta la mitad del camino, ahí hay una parte seca y al otro lado hay que recorrer nuevamente en otra lancha. Es un largo trayecto que están realizando y donde aquí, en el sector de Río Nance, hasta las autoridades policiales quedaron inundadas. Esto debido al desbordamiento del río Chamelecón y una laguna que estaba aquí cerca en Choloma Cortés. Ahí está, la posta del sector de Río Nance quedó también inundada y por lo cual los miembros de la policía tuvieron que retirarse de este punto y buscar ubicarse en otro sector. A esta hora de la noche es imposible transitar de Choloma hacia Puerto Cortés y donde las familias tuvieron que evacuar de emergencia para evitar una tragedia mayor en este sector. Asimismo, no hay paso. Si usted quiere viajar de la Lima Cortés a El Progreso, es imposible ya que tampoco hay acceso producto de las diferentes zonas que han sido inundadas aquí en el Valle de Sula. A continuación, seguimos con más información. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo. Este día, la Fuerza Aérea Hondureña tuvo que rescatar a siete miembros de las Fuerzas Armadas y a cuatro civiles. Esto en el sector del Higuero, en los bajos de Choloma Cortés, donde estos siete miembros de las Fuerzas Armadas llegaron hasta aquí al Higuero a rescatar personas que estaban en peligro. Pero en eso se desbordó el río Chamelecón en este sector, lo que en al menos unos 20 a 30 minutos provocó que se inundara este sector y donde solamente les quedó a los rescatistas, a los siete miembros de las Fuerzas Armadas que estaban rescatando a cuatro civiles, a cuatro personas, subirse a unos árboles. En tres árboles se tuvieron que subir los siete miembros de las Fuerzas Armadas y los cuatro pobladores de este sector del Higuero, en Choloma Cortés. Esto fue a las tres de la tarde de ayer. Ellos, 16 horas, estuvieron arriba de estos tres árboles y esperando a que, por medio de que los mismos miembros de las Fuerzas Armadas vieran de que ellos no llegaban, empezaron a hacer la inspección vía aérea, por lo cual hoy la Fuerza Aérea Hondureña los ha rescatado en este sector arriba de los tres árboles. Y es por eso que Noticieros hoy mismo ha conseguido la reacción tanto de uno de los siete miembros de las Fuerzas Armadas y también de uno de los ciudadanos que ha sido rescatado y quien da gracias a Dios porque él sentía que moría al estar arriba de ese árbol y las torrenciales de agua cruzando por debajo de ellos. Los escuchamos a continuación. Gracias a Dios, ellos me rescataron ayer y hoy me trajeron, me trasladaron para otro lado porque nosotros estábamos colgados en un palo con un militar y los otros compañeros míos estaban en otro palo con seis militares y gracias a ellos yo les agradezco porque estar ahí es triste, eso es raro. Mira la muerte uno ahí. Pero gracias por todo. ¿Cómo se sentía en ese momento cuando estaban en este lugar? Mira la muerte uno, piensa que en ese momento hasta ahí solo en un palito así, como así. Siente feo, se siente triste, se siente desesperado uno en ese momento. Ganas de llorar, bueno yo lloré, como tres lloradas. No podíamos dejarlo solo los ciudadanos porque iba a ser un riesgo que ellos fueran a perder la vida porque el agua estaba fuerte, lo arrastraba y todo entonces nosotros lo que hicimos al momento que pasamos los otros seis compañeros, nosotros entonces lo que hicimos fue subirnos al árbol. No nos quedó de otra oportunidad porque si cruzábamos del árbol al otro lado nos iba a arrastrar al agua, nos íbamos a ir con todo el agua porque ahí uno puede nadar y todo pero el agua es imposible para poder recortar lo que es el agua para poder cruzar al otro lado. Entonces lo que fue, no quedó de otra. Subirnos al árbol y ahí quedarnos poder a que se hiciera de día. Y gracias a Dios que ese árbol nos salvó la vida. Una vez rescatados los siete miembros de las Fuerzas Armadas fueron atendidos asimismo los cuatro pobladores por las autoridades de salud para evaluarlos y solamente uno de ellos presentaba deshidratación y algunas heridas en sus pies producto de que corrieron encima de las piedras según nos han manifestado las mismas autoridades. Los siete miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a sus batallones asignados y los cuatro pobladores a un lugar seguro. Licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo con esta información yo retorno con ustedes. Muy bien, muchas gracias Jason Maldonado. Estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta, disfruta más de Ficosa. La única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. 14 personas muertas en derrumbes y una desaparecida durante las últimas horas registra COPECO. Surgen destrozos y más destrozos en el país que dejaron los fenómenos naturales ETA e IOTA. Uno tras otro suceden los destructores deslizamientos de tierra en la capital por la saturación del terreno. Aeropuerto Ramón Villeda Morales y gran parte de la Lima continúan inundados. Incalculables son las pérdidas por las inundaciones en el agro, lamentan productores. Tenemos que ver cómo fortalecer a esos productores para que puedan producir también en verano. Los titulares fueron presentados por Ficosa. Ahorra con la cuenta, disfruta más de Ficosa. La única cuenta de ahorros que te da la mejor tasa del mercado y acumula puntos. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. En Santa Cruz de Yojoa, Cortés, la tierra se partió en dos como en muchos otros lugares por la saturación del terreno. Mientras las persistentes lluvias que todavía caen en algunos sectores del país a esta hora de la noche ha dejado incomunicadas muchos, pero muchas comunidades, muchos municipios en Copán, Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso. La zona cafetalera está inundada. Estos son los detalles con Jackie Redondo. Esta es la aldea La Fe en Santa Cruz de Yojoa, sitio donde ocurrió un sorpresivo fenómeno. La tierra se partió en dos y hasta destruyó viviendas, lo que tiene al punto del pánico a los pobladores. Varios municipios en Santa Bárbara quedaron incomunicados por la falla en el pavimento del puente Tencoa. Evaluando algunos lugares, en este caso estamos en el valle de Tencoa, a la altura del puente que comunica los municipios de Arada, San Vicente, San Nicolás. Hemos notado también que el pavimento ha sufrido bastante daño donde se ha separado del puente. Igual a otros municipios como Ubalala y Lama que están incomunicados por el paso en este sector del malecón que también el pavimento ha sufrido daño. Otras imágenes de impacto son las del río Higuito en Copán, cuya corriente dejó incomunicadas a varias comunidades al dañar la carretera principal. Es impresionante, impresionante cómo este río creció. Así quedó un centro de convenciones de un hotel en Copán mientras en la playona El Paraíso Copán, el nivel del río no baja. Con las de este momento actual, desastre natural. Las inundaciones y destrucciones están también en la zona cafetalera en El Paraíso, donde también hay varias comunidades incomunicadas y se reportan deslaves de tierra. Económicamente dependemos del café, ¿verdad? Y los cultivos de granos básicos se han perdido. En Olancho, el río Patuca tiene en zozobra a los habitantes de diferentes comunidades. De acuerdo a datos oficiales, más de medio millón de afectados ha dejado el fenómeno natural Iota. Jackie Redondo, Noticieros, hoy mismo. El río Chamelecón mantiene bajo agua el aeropuerto Ramón Vida Morales y al centro de La Lima. Además, no hay acceso a los barrios y colonias en los campos bananeros y otros caceríos alrededor de este municipio. Está la información con José Luis Herrera. El deportamiento de los ríos Chamelecón y Chotepe tienen incomunicada La Lima con el resto de municipios del Valle de Sula. Se complica la situación de ir a dejar víveres. Recordemos que todavía ha bajado, pero las corrientes son bastante fuertes. Ustedes lo pueden ver en cámara, lo fuertes que son las corrientes y esto impide llegar hasta ciertos sectores. Será pues que se organice posiblemente vía aérea, se le pueda ir a dejar víveres, pero lo que es ahorita es muy peligroso, ya que se encuentran corrientes y prácticamente estas zonas se encuentran incomunicadas. El Ejército ha cerrado los accesos a este municipio mientras baja el caudal de los ríos. Aquí es intransitable, todavía las personas no pueden ingresar y usted pueda apreciar cómo está acá este puente todavía con la gran cantidad de agua que tiene. La Policía Nacional realizó inspecciones en los sectores afectados por la corriente del río Chamelecón y el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales sigue inundado. Es impactante observarlo porque este aeropuerto es un símbolo para la ciudad de La Lima y pues ha sido bastante afectado, por suerte yo creo que está agua bajando y eso va a permitir generar y reactivar diferentes actividades operativas del aeropuerto. El centro de La Lima, colonias emblemáticas como La Paz, Oro Verde y zonas aledañas a los campos bananeros quedaron sin acceso producto del desbordamiento del río Chamelecón. Ya quedó tapado, inundado, todos los flores de oriente, tapaditas las casas. Ustedes los venimos para acá, para la colonia La Paz, ahí en la terraza de la patrona, de la jefa. Que los viniéramos para acá y nosotros perdimos todo allá. Para los que perdieron todo, será muy difícil recuperarse del desastre que dejaron los ciclones Eta e Iota. Lo más duro es volver a comenzar nuevamente y cuando ya las personas hemos cruzado la barrera del sonido en el aspecto de la edad no vamos a tener mucho tiempo para poder recuperarnos lo que hemos perdido con tanto sacrificio de nuestros años y buscando un retiro honesto, un retiro justo, un retiro, si se puede llamar, digno de una persona que ha trabajado toda su vida para su familia y su país. El 95% de las 98 mil personas que viven aquí en la ciudad de La Lima fueron evacuadas en albergues en San Pedro Sula y otras decidieron quedarse a orillas de carretera. En cámara, Julio Izaguirre, José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, confirmó 14 muertos a causa de los deslaves durante el paso de la tormenta tropical Iota por el país. Además, reporta un desaparecido. 14 personas fallecidas por afectación de la tormenta tropical Iota que generó saturación de suelos en la parte occidental y fallecieron estas personas por soterramiento. También debemos decir que tenemos más de medio millón de personas afectadas, más de 96 mil personas evacuadas, hemos realizado más de 14 mil rescates, tenemos 841 albergues habilitados, entre daños a trochas carreteras, cajas puentes, viviendas, se ha hecho coordinación con INVESH para rehabilitar trochas carreteras primarias, secundarias y terciarias para asegurar el suministro de víveres hacia las comunidades. Es decir, la respuesta ha sido inmediata, pero tenemos que decir a la población, hay ríos muy crecidos, el río Ulúa, Chamelecón y el río Chaluteca todavía están en proceso de poder inundar las partes bajas. Por lo tanto, no se puede regresar a las comunidades que hemos evacuado. Según las autoridades, Iota dejó 58 personas fallecidas en el país y Iota dejó 14. En 15 días, sería un total de 72 personas fallecidas a causa de estos dos fenómenos que han afectado al país en este mes de noviembre y una persona aún desaparecida. Las 52 colonias que conforman el sector de Chamelecón en San Pedro Sula fueron inundadas por la crecida del río Chamelecón y sus pobladores claman por apoyo del gobierno para iniciar la reconstrucción. En Chamelecón, sus habitantes trabajaron limpiando la devastación que dejó en sus viviendas la tormenta tropical Eta, pero no habían salido de la desagradable sorpresa cuando llegó la tormenta tropical Iota y se volvieron a inundar para perder lo poquito que habían rescatado. Es que la presión de agua, cuando ya el agua no tenía, el caudal tenía que tirarse por encima del borde. Sí cubrió bastante las casas de agua, yo miraba cómo se llegaba a las casas de la orilla del nuevo Chamelecón, incluyendo así cuando las arrancaba. Yo pues nomás le daba gracias a Dios y que estaba vivo. O sea, aquí atrás es donde usted estaba, el agua llegó hasta la solera. Hasta la solera, sí, yo estaba esperando a ver si pasaba más para irme por los techos porque no tenía de otra. Con el descenso de las aguas del río Chamelecón, las imágenes de la destrucción son impresionantes y solo quedan destrozos de lo que un día fue la colonia San Juan en este sector. Bueno, dale la gloria a Dios porque por lo menos estamos con vida, pues. Y lo material, pues, aunque cueste, se recupera, pues. ¿Va a seguir viviendo aquí? Pues no nos queda de otros que vamos a ver, hermano, nosotros no tenemos para dónde agarrar. El río Chamelecón destruyó todo a su paso en las colonias que fueron construidas en sus rivieras, tanto en San Pedro Sula como en Villanueva. Pues mire que totalmente la casa me la dejó partida, ya, deshacerla voy porque ya no sirve, ya, totalmente perdido todo ese hecho. Vamos a deshacerla para ver dónde nos reubicamos de nuevo porque ya no se puede vivir aquí. Las 52 colonias y barrios que conforman Chamelecón sufrieron daños, pero los habitantes de la colonia San Juan, Los Ángeles, Sabillón Cruz, Palmiras, Morales 1 y 2, lo perdieron todo y hoy envían un SOS al gobierno para iniciar la reconstrucción de sus viviendas. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Esta noche de jueves, como todos los jueves, tenemos al doctor Omar Videa esta noche. Es médico internista, es un especialista en este tema del COVID-19. Ha no solo informado, interpretado, orientado, ilustrado todo lo referente con esta pandemia. Ha concluido la semana número 36 con COVID-19, que comenzó un 11 de marzo, un miércoles 11 de marzo. Ayer se cumplieron 36 semanas con COVID-19 en el país. Y el titular de esta noche, vean ustedes cómo titula el doctor Omar Videa su informe de hoy. Lo titula, en alerta roja por COVID-19, 10 departamentos del país. El domingo, ¿por qué dice el doctor Videa en alerta roja, 10 departamentos del país? ¿Sabe por qué? El domingo eran 9, el domingo pasado. Hoy ya son 10. ¿Qué quiere decir el doctor con alerta roja en 10 departamentos del país? Porque de los 18 departamentos, 10 deben estar en alerta roja. ¿Por qué? Porque superan, en relación a sus casos, la cantidad de fallecidos, es decir, el porcentaje de letalidad. A nivel nacional, el porcentaje de letalidad de COVID-19 en el país es 2.7%. Hay 10 departamentos ya, 9 el domingo, 10 hoy jueves, que superan ese 2.7% de letalidad. Algo no se está haciendo. O algo se está haciendo mal. O algo se dejó de hacer. Están aumentando los muertos. De hecho, me corregía el doctor, o me agregaba también la información. Decía que la tormenta tropical ETA dejó 58 muertos en el país, según la información de las autoridades. Las autoridades nos han dicho también que IOTA dejó 14 personas fallecidas, 72 en 15 días. ¿Sabe cuántos nos reportan las autoridades de muertos por COVID-19? 109 en los mismos 15 días. 72 personas murieron por las dos tormentas. 109 fallecieron por COVID-19. Suma y sigue. Ya estaremos más adelante hablando con el doctor Omar Bidea esta noche. Antes, estamos muy impresionados aquí en el noticiero por la respuesta que hemos tenido, por la información que recibimos, la fotografía, los videos realmente impresionantes de nuestros amales televidentes a nivel nacional que nos reportan a través de Yo Reporto Hoy Mismo, las circunstancias que están atravesando a raíz de este fenómeno que ha causado tanto, 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 tanto catástrofe, tanto, tanta calamidad, tanta emergencia humanitaria prácticamente en todo el país. En una nueva jornada, los hondureños continuaron con su instinto reporteril para informar a través de sus teléfonos sobre los daños ocasionados por el ya disipado fenómeno natural IOTA. La gran cantidad de lluvia hizo que el suelo cediera e incluso dejara incomunicados varios poblados. ¡Ay, el tubo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, papá! ¿Se va a traerse? No, eso se va... ¡Qué barbaridad! La tormenta de IOTA nos afectó enormemente con este deslado. Está sonando. ¿Qué va a traerse? Una gran grieta en la carretera. Ahí va Peñablanca. Y hacia allá. Vamos hacia el monchito de la Vega Santa Bárbara. Esto es un reporte para... Hoy mismo, desde aquí de la Vega Santa Bárbara. La carretera ya hacía así, ¿ve? Completamente se fue toda la calle acá. Otros televidentes mostraron el momento exacto en que ríos se desbordaban e inundaban las viviendas de los hondureños. Viene el agua, mire. Este es el agua del río. Ya rompió la fuente. La fuente de abajo, miren. Ya estas casitas ya empiezan a inundarse, miren. Y yo también empiezo a inundarme, así que mejor me voy. Mire, viene el agua con más fuerza, ¿ve? El río ya rompió. Dios guarde y fortalezca cada casita que está con un buen arranque para que no se la logre llevar. La casa del Lunarejo, miren. Miren, se le metió el agua allá. Ya podemos ver los vecinos de la Colonia 19 de Abril que ya están evacuando, ya están saliendo. Estos informes de los ciudadanos a través de Yo Reporto de Noticieros Hoy Mismo expusieron la triste realidad de las zonas más devastadas por Iota y la urgente ayuda con la que deben responder las autoridades a un pueblo severamente golpeado por la naturaleza. Nunca en mi vida había visto una creciente tan grande como esta. Hay una casita que ya está cubriéndose de agua. Más arriba las personas se fueron. Ahí donde está el toldo azul, ahí están albergados. Más arribita hicieron otra champita donde tienen sus camas y ahí se están albergando ellos. Todo esto está totalmente inundado y esas personas están ahí. No se sabe si tienen comida, agua, cómo sobrevivir. En carretera Cantagallo, reportando para TSI. Aquí hubo otro deslizamiento leve. Marlon Reyes. Noticieros Hoy Mismo. Gracias por su confianza. Gracias por permitirnos a través del noticiero y Yo Reporto poder dar a conocer la situación por la que atraviesan ustedes amables televidentes y quienes no nos pueden ver porque tienen tantos problemas de energía eléctrica en este momento. Pero que a través de sus teléfonos celulares, en la medida que pueden tener acceso a cargarlos, tomar una fotografía, hacer un video y dar a conocer lo que está pasando. Y tratar de, por este medio, alertar a las autoridades, hacer algo de incidencia, de influir, para que vuelvan sus ojos y hagan un trabajo lo más pronto posible para salvar vidas y reconstruir lo que de inmediato se puede reconstruir. Porque el país obviamente tomará mucho tiempo y necesita un plan integral, incluyente de todos los sectores, con un proceso transparente para que esto se pueda llevar en tiempo y forma. Varias viviendas destruidas y el derrumbe de muros en barrios y colonias de la capital son parte de las secuelas que se siguen presentando por el ciclón Iota. La colonia Los Pinos continúa siendo golpeada por la naturaleza. Hoy otra vivienda sucumbió por el deslizamiento de tierra. Bueno, se cayó primero una pared y la mitad de la sala. Y ahorita, amanecer ayer, de la lluvia, se partió la otra pared que ya está por caerse. La saturación del suelo hizo que un muro cediera y aplastara dos viviendas de madera en la colonia Jardines de las Colinas. Las personas que vivían en el lugar fueron evacuadas horas antes. Los vecinos de la colonia La Esperanza solo escucharon un estruendo e inmediatamente vieron que las paredes de la sala de la casa cayó al precipicio por el deslizamiento de tierra. Escuchamos algo que, como que, un ruido, como algo que cayó, boom, dio solo. Entonces nosotros salimos corriendo y vimos, pues, que toda la parte de atrás se dio. Y entonces ya nosotros aquí adentro estamos con miedo a que vaya parte de esta casa, pues, para abajo también. Porque como esta casa ya está en el aire, prácticamente. También en la colonia San Francisco, en Comayagüela, un muro de piedra se derrumbó y los afectados piden ayuda. ¡Queremos casa! ¡Queremos casa! ¡Queremos casa! Mientras tanto, los damnificados de la colonia Los Pinos abandonaron momentáneamente los albergues donde los ubicaron para pedir también ayuda al gobierno para una vivienda digna. Estoy pidiendo al presidente mi casa porque está viendo aquí atrás de mi persona. No hay casa allá, solo hay desechos. Todo está aterrado y la verdad es las cosas que así como me buscó para votar por él, así que me busque por sacarme de este gran peligro. Mi casa es la que ocupo. Los damnificados aseguran que no tienen a dónde ir una vez que los desalojen de los albergues. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Le recuerdo esta noche, han concluido 36 semanas ayer miércoles de COVID-19 en el país. En alerta roja por COVID-19, 10 departamentos de 18. ¿Por qué? Porque en 10 departamentos el porcentaje de letalidad es mayor que el porcentaje a nivel nacional. A nivel nacional es 2.7. ¿Qué departamentos son? ¿Qué porcentaje de letalidad tienen? ¿Y por qué están en esa circunstancia? Más adelante aquí en el programa con el doctor Omar Videa. Vamos a un corte comercial. Los dejamos con imágenes de Yo Reporto hoy mismo. Nos venimos para el sector de Campana y nos quedamos sorprendidos porque está totalmente inundado. Los habitantes nos dicen que en menos de dos horas las aguas crecieron. La gente está volviendo a salir de sus casas porque con lo del huracán Eta quedaron damnificados pero volvieron a sus hogares pensando que esto no iba a pasar. Hoy se vuelve a repetir la historia y esto es lo que está pasando aquí en Campana. Voy a mostrarles también cómo está el puente y cómo va creciendo el río en estos momentos. Están sumamente preocupados los habitantes de Campana porque ven que sus pertenencias están en peligro. Lamentamos, lamentamos absolutamente todo esto y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Campana, amigos. Lamentamos esta situación y como podemos observar el río crece. Crece aquí en Campana, el día de la Campana aquí por Baracoa, en Puerto Cortés. Como pueden observar la gente está monitoreando lo que es la crecida del río. Y algunos hogares ya están sacando sus pertenencias porque volvieron, volvieron a sus casas pensando que no se iba a inundar y miren lo que está pasando en estos momentos. Para mí es un placer reportarles desde Campana. Salvemos nuestras vidas y la de nuestra familia. Nuevamente Honduras afronta la embestida de un fenómeno natural y nuevamente la fuerza incontrastable de hoy mismo le informa desde todos los rincones del país. Todo, las evacuaciones, los planes de contingencia, los albergues, la llegada de Yota, los riesgos, el impacto, las consecuencias, la recuperación. Manténgase bien informado con la completa cobertura de hoy mismo por TSI y en nuestras redes sociales. Incalculables pérdidas reporta el sector agrícola del país luego de la devastación causada por el paso de las tormentas tropicales, tanto Eta como Yota, por el Valle de Sula, sobre todo. Los productores de banano en el Valle de Sula estiman pérdidas que sobrepasan los 1.300 millones de lempiras a raíz de que sus fincas quedaron anegadas de agua por las crecidas de los ríos Chamelecón y Ulúa. Tenemos 2.520 hectáreas ya perdidas, cuando ya le digo perdidas es pérdida total, eso a un costo de 15.000 dólares por hectárea, son 55, 56 millones de dólares, o sea 1.300 millones de lempiras que ya están perdidos. A eso hay que sumar la pérdida de la transnacional que ahora mismo anda en 1.210 hectáreas aproximadamente, puede ser más también, que están perdidas, o sea que ya usted suma las dos cifras y usted tiene 3.700 y fracción de hectáreas perdidas, perdidas total. La producción de aceite de palma africana es otro de los rubros que reporta pérdidas millonarias. Ahora mismo hay anegadas 157.000 hectáreas de palma en todo el país, eso se traduce en pérdidas de fruta que llevadas aceite en unas 81 mil dólares de aceite, que no se van a sustraer porque la cosecha se va a perder, y eso también representa una cantidad altísima de dinero, más de 70 millones de dólares, porque ahora el precio de la aceite de palma está buenísimo, mire qué cosa. Los destrozos en las carreteras e inundaciones en el territorio nacional también ponen en riesgo la cosecha de naranja. Alrededor de 50.000 toneladas de cítricos que están concentradas en Zonayera, Calón, están en peligro de perderse, eso puede dar alrededor de los 200 millones de lempiras, si no se logra sacar la cosecha que está próxima a salir. Falta por cuantificar las pérdidas en otros sectores agrícolas en el país, por la destrucción que causó el paso de las tormentas tropicales Eta e Iota. José Luis Herrera, Noticiero, hoy mismo. Cálculos preliminares estiman que al menos 10 mil millones de dólares se van a necesitar para poder reconstruir el paso, es decir, todo lo dañado por el paso de ambos fenómenos. La economía hondureña ya estaba debilitada por causa de la COVID-19. A septiembre el índice mensual de actividad económica reflejaba una contracción de 9.5%, cifra que se quedará corta al final del año, afirma el coordinador del FOSDE. En realidad es que la economía está caída y un porcentaje de eso, pues lo único que nos hace es medir una realidad que no es exactamente la que nosotros estamos viendo en la calle y que todo lo que tenemos que ver con esto y a los del sentido común que andan también en la calle, pues lo pueden advertir. Los estragos causados por Eta e Iota, sobre todo en infraestructura vial y productiva, sumarían al menos 10 mil millones de dólares, estima Díaz Burdet, que propone un plan de reconstrucción a largo plazo. Honduras necesita una planificación de al menos 6, 12 años para recuperarnos, primero en la del COVID y ahora de esto. Esto no es que mágicamente por la acción de un organismo internacional que nos entregue cierto recurso para unos meses que el problema ya se resolvió. No, este es un asunto verdaderamente espectacular. Este representante del sector privado considera que dicho plan debe formularse con la participación de todos los actores de la sociedad hondureña. Es un tema en el que no solo tenemos que reconstruir la infraestructura que ha sido dañada por los últimos fenómenos naturales, sino también, reitero, el tema de la reconversión, de que tenemos que hacer de nuestras actividades comerciales, de nuestras actividades productivas. La presidenta de los agricultores y ganaderos del país afirma que el sector agropecuario duramente golpeado por la naturaleza debe ser prioridad. Tenemos que ver cómo fortalecer a esos productores para que puedan producir también en verano. Y ahí sería más que todo el tema de asistencia técnica, acceso a sistemas de riego, porque si ahorita vamos a tener un mes crítico donde se perdió de repente mucha producción, entonces, dinamicemos la actividad en el campo en la época de verano. El gobierno ya analiza una propuesta centrada en varios ejes. Habilitación de infraestructura vial, construcción de represas, reactivación del agro en zonas afectadas y apoyo para el sector Mipime. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. El gobierno se comprometió hoy con el sector agropecuario y agroindustrial a habilitar de manera inmediata la red vial que resultó dañada por ambos fenómenos para que puedan sacar tan pronto como sea posible su producción a los mercados. Acabamos de terminar una reunión con todo el sector productivo agropecuario y también la parte agroindustrial. Les hemos dicho que todo lo que es la maquinaria de empresas constructoras del país, a través de INVES, SEDECOA e INSEP, ya están distribuidas en todo el territorio nacional para poder atenderlos. Sabemos que se han destruido miles de manzanas de cultivos y sabemos que en ese momento es necesario llegar a limpiar el paso para habilitar que lleguen los insumos o que salga la producción. Sabemos que eso les preocupa a ustedes y estamos trabajando en ello. Estoy convencido que ya tenemos también, por el trabajo que venimos haciendo tiempo atrás, el dinero disponible para apoyar esta labor de rehabilitación y después la de reconstrucción. Me he quedado impresionado estos 15 días con las proyecciones, el pronóstico y la información que genera el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, en el estado de Florida. Sobre eso, precisamente quería mostrarles el siguiente mapa, que es el más actualizado que tienen ellos. ¿De hace qué horas? De las 6 y 47, desde el tiempo del este. Estamos hablando de las 5 y 47, en menos de dos horas. ¿Qué dice? Bueno, dice que por el momento, por las próximas 48 horas, no se espera la formación de ninguna actividad ciclónica. Así que, por el momento, no hay ninguna actividad ciclónica. Ese es el mapa que se tiene en este momento en el Centro Nacional de Huracanes, cuyas proyecciones han sido infalibles. Realmente que hemos quedado impresionados por todo lo que nos dijeron que venía con ETA y luego con lo que ocurrió con IOTA. No hay expectativa de que se forme un ciclón, un ciclón tropical en el Atlántico en las próximas 48 horas. Recuerde que la temporada de huracanes del Atlántico termina el próximo 30 de noviembre. Más de 350 personas albergadas en la colonia Betania han sido beneficiadas hoy con alimentos y una brigada médica por parte del Grupo Financiero Ficosa y Noticieros hoy mismo. A primeras horas de hoy, los damnificados recibieron con mucha alegría su desayuno. Todos esperándolos, ¿verdad? Con ese desayuno porque desde ayer los motivaron y estaban todos, ya viene el Banco Ficosa, ¿verdad? Y hoy mismo y estaban alegrísimos, ¿verdad? Y no creo que estaban deliciosas, deliciosas. Más tarde, recibieron un delicioso almuerzo preparado por emprendedores del Bazar del Sábado. Gracias a Ficosa por incluirnos en esta sinergia que han hecho con Noticieros hoy mismo. Y así, sumarnos también como emprendedores y traer la alimentación a este albergue de la colonia Betania. Realmente es importante lo que están haciendo. El compromiso es con quienes más lo necesitan. Hemos venido trabajando de la mano de hoy mismo y de la mano de otros aliados estratégicos importantes en básicamente enfocar el esfuerzo en lograr la salud y el bienestar de nuestros compatriotas en Honduras. De la mano de organizaciones como Por Salud, con donaciones como Farma Internacional, entre otras, hemos estado trabajando entregando medicamentos y atención básica para emergencia de algunos niños y mujeres. Durante la actividad hubo entrega de mascarillas, medicamentos y kit de higiene a los albergados. Por Salud dice presente el día de hoy en alianza con Grupo Ficosa. Así que para nosotros es un placer encontrarnos aquí y atender a toda la población. Ese compromiso solidario que traemos el día de hoy. Venimos a darle atención presencial y también con medicamentos para identificar todas esas patologías frecuentes. Más de 350 personas han sido beneficiadas durante dos días consecutivos con esta alianza estratégica en pro de los más afectados por los ciclones ETA e IOTA. Rosy Guernández, Noticieros hoy mismo. Impresionante, impresionante. Doctor, buenas noches. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, teleaudiencia de Noticieros hoy mismo. ¿Eso le demuestra qué? Solo el pueblo salvo el pueblo, sin duda alguna. Eso está claro. Se sigue evidenciando en cada momento. Sí, doctor. Impresionante. Mire, los efectivos de la Fuerza Aérea Hondureña, estos rescates que han hecho de la Fuerza Armada, la Policía, los bomberos, la Cruz Roja. Impresionante. Y obviamente hay miles y miles y miles de héroes anónimos, doctor. Sí, así es. De civil. Que se lanzaron en ETA y que se lanzaron en IOTA a salvar gente. Impresionante. Impresionante. Uf, hasta escalofrío da eso. Ver esas imágenes de esa gente salvando compatriotas. Y exponiéndose. Y exponiéndose a ahogarse a un percance, arriesgando su vida y el COVID también. Qué impresionante, doctor. El reconocimiento para ellos. Así es, así es. Y también, doctor, a la empresa privada y al pueblo hondureño que ha tenido un gesto de solidaridad, pero, uf, inconmensurable, doctor. Colosal, impresionante. Sí, impresionante. Como impresionante lo que está ocurriendo con el COVID. Mira, aquí está el rótulo atrás. Volvemos a nuestra realidad. Sí, volvemos a nuestra realidad. Hay que afrontar. 58 ETA, 14 IOTA, 72 fallecidos en 15 días. Y en estos mismos 15 días, 109 hondureños fallecieron por COVID-19. O sospechosos de COVID-19. Hay dos noticias importantes esta noche, doctor. Bueno, dos malas y una buena. Dentro de todo. Dentro de todo. Dentro de todo. Hay dos noticias con COVID, me refiero. Dos malas, una buena. Cuando regresamos. Solamente el pueblo salva al pueblo. Cuando decimos que solo el pueblo salva al pueblo, es porque así es. Una vez más, sin importar los riesgos, fue el coraje y la valentía que rescató de la muerte a miles de hondureños. Ayuda, ayuda, ayuda. Yo lloro, no por mí, sino por todos, porque me suele. Una vez más, el pueblo fue solidario y generoso, porque a pesar de las adversidades, así es nuestro pueblo. Así lo creemos en hoy mismo. Del pueblo para el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, así es. Por eso, en tiempo de emergencia, pandemia y en todo tiempo. Hoy mismo, un compromiso con Honduras. Estás viendo hoy mismo gracias a Sucrol Bebible. Te libera del estrés una ampolla a la vez. Sucrol Bebible. Bueno, primero, el informe de los hallazgos de la semana 36. 36 semanas. Con COVID-19. Recuerden, de 11 de marzo, fue un miércoles. Un miércoles. Un 11 de marzo que se detectó el primer caso COVID-19 en el país. De entonces para acá, han pasado 36 semanas. 36 semanas. El 11 de diciembre serían nueve meses, ¿verdad? Así es. El 11 de diciembre. Estaríamos cumpliendo próximamente. Y después tenemos tres noticias. Dos malas, una buena. Ya lo verán. Bueno, el doctor lo titula en alerta roja por COVID-19, 10 departamentos del país. Ya lo verán ustedes por qué. Y esa es la gráfica de entrada, doctor. Sí. No se anda por las ramas. Veamos la gráfica que tiene el doctor esta noche, de cómo tiene el mapa de color, de acuerdo a la alerta que deberíamos de tener en Honduras por letalidad. Como usted bien lo mencionaba a la introducción, tenemos en este momento ya 10 departamentos en alerta roja. Y estos 10 departamentos en alerta roja significan que tienen una tasa de letalidad superior a la tasa de letalidad nacional, que es el 2.7%. Y vemos cómo en este momento vemos departamentos como lo es Comayagua, el departamento de Copán, Olancho, Gracias a Dios, Santa Bárbara, Lempira, Cortés, el departamento de Colón, El Paraíso y el décimo en sumarse del domingo a la fecha es el departamento de Atlántida. Y es por eso que se grafica ese mapa en color rojo en esos 10 departamentos que superan la letalidad que van desde 2.71% del departamento de Atlántida hasta el departamento de Comayagua que tiene la letalidad más alta con el 5.16%. Y en amarillo mucho ojo, porque así como Atlántida estaba en un color amarillo el día domingo, en alerta, en alerta de poder pasar a ese color rojo de superar la letalidad nacional. Estamos en este momento con 10 departamentos donde las personas que están enfermando en relación a las que fallecen nos están superando. Porcentaje de letalidad, ¿cuáles son estos departamentos? Bueno, ahí está el doctor confirmando la información, pero ya con porcentaje. 5.16% Comayagua, doctor. 5.16%, 4.16% Olancho y 3. Copán, 4.16 y 3.98 el departamento de Olancho. Estos tres departamentos hemos visto como durante todos los últimos tres meses han compartido estas posiciones, pero el departamento de Comayagua en este momento se está distanciando aún más. Sí, tremendo. Y no solo se está distanciando, el domingo, doctor, que usted reportó, nueve departamentos en alerta roja, ¿cuál fue el que ingresó hoy? El departamento de Atlántida. Atlántida fue el que ingresó hoy. El departamento de Atlántida ingresó y mucho ojo que anda muy cerca Choluteca, que hemos hablado de las reducciones que han tenido en el número de casos, pero en esa reducción de casos con fallecimientos se está acercando en esa tasa de letalidad. La gran pregunta, doctor, evidentemente, como lo ha mencionado usted aquí en el programa y en 3030 también, ¿qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal o qué se dejó de hacer? ¿Por qué Copán, Comayagua y Olancho han estado sostenidos por tres, cuatro meses con el mayor porcentaje de letalidad? Esto no ha cambiado, doctor, y más bien otros departamentos están entrando en la misma circunstancia. ¿Por qué esto, doctor? Sí, la sumatoria de los departamentos en alerta roja o los que superan el 2.70 de la letalidad nacional está siendo producto de que nos hemos descuidado. Y cuando hace dos semanas teníamos siete departamentos en esa alerta roja, hoy se han sumado tres más y contamos las últimas dos semanas en relación a los fenómenos ocurridos en las últimas semanas que han bajado la guardia en relación a la estrategia que de por sí no ha sido completa en ningún momento de los ocho meses, que hay que dejarlo establecido. Pero que en este momento se ha intensificado aún más el descuido que ha existido en relación a buscar los casos de manera temprana, a buscar los casos en esa atención primaria que ha faltado. Y que hemos visto que los departamentos en el interior prestan esas condiciones en función de que hay un personal que conoce la población y que puede ser fácilmente identificado. Los casos en relación a una población con una densidad menor a lo que son los departamentos de corteza. O sea, la falta de detección temprana, la falta de seguimiento, la falta de centro de estabilización para atender a pacientes que llegan en condición grave permite que estos departamentos Olancho, Comayagua, Copán, se encuentren así con este porcentaje de letalidad que ha ido aumentando en estos tres departamentos en los últimos tres, cuatro meses y que estén ingresando otros en la misma condición. Sí, porque estas personas, si bien es cierto, no hay tantos contagios en relación a Francisco Morazán y Cortés, pero en relación a esos contagios que se dan en esos departamentos, la probabilidad de fallecer es muy alta porque no hay detección temprana. Entonces la gente llega complicada. Por ejemplo, en Francisco Morazán, en San Pedro Sula, donde mayo, junio comenzaron, ¿se acuerdan? ¿Qué meses tan duros para nosotros aquí insistiendo con las brigadas, insistiendo con los centros de atención, con los centros de triaje? Bueno, finalmente en mayo y junio comenzaron las brigadas y comenzaron los centros de triaje, los centros estos de atención a pacientes sospechosos o con COVID. En estos departamentos, si bien hay más casos, pero hay más acceso a la salud, más acceso a ese tipo de atención a través de las brigadas y a través de los centros de triaje. Así es. En cambio, en estos otros... Muy pocos. Y tenemos hospitales, el Hospital Marilla, el Hospital Escuela, el Hospital San Felipe, el Hospital del Tórax, es decir, cuatro y más los privados, que tienen unidades de cuidados intensivos. En esos otros departamentos no. Solo uno o dos departamentos lo tienen, que es en el departamento de Copán y Lefe. Pero si hubiera habilitado un centro de estabilización, doctor, para pacientes ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Todavía han transcurrido ocho meses en los cuales no hemos podido fortalecer esa red de atención en el área, en el interior del país. No se ha podido implementar esa red de atención primaria y fortalecer lo que ya se tiene. Con las nuevas estrategias que se han visto en los departamentos de Francisco Morazán y de Cortés. ¿Porcentaje de decesos según rango de edad, doctor? Según rango de edad, estamos viendo que el 61.4% de las personas que han fallecido en el país, de los 2.839 casos que se han confirmado, están en una edad superior a lo que son los 60 años. O sea, el 14% son la población que enferma, mayor de 60 años, pero cuando toca hacer la distribución proporcional de los decesos, los adultos mayores representan el 61.4%. ¿Y en esta semana, los fallecidos que se reportaron son de...? Son de los departamentos de... Principalmente el departamento de Colón, como se puede ver graficado, el departamento de Colón ocupa el primer lugar en el número de decesos, donde, si bien es cierto, ha existido una disminución en el número de fallecidos, que fue 42 en su total, nueve son del departamento de Colón, tenemos el departamento de Atlántida con ocho, y al tener ocho, al estar en el segundo lugar de la semana, automáticamente hizo que pasara a tener la letalidad, estar en el número 10 de los casos. Entonces vemos cómo no son los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, y se ve reflejado en esta semana, los que ocupan los primeros lugares en los números de decesos, sino que son los departamentos del interior. ¿Y la tendencia es que más departamentos entren en ese aumento de letalidad o que disminuyan? No, que incrementen los departamentos del interior, porque en esa franja sigue el departamento de Choluteca, y vea que en una posición 12, Francisco Morazán, en la posición 12, es el segundo en el número de casos, pero es el 12 en relación a la tasa de letalidad. Esto es muy similar a los jóvenes que enferman. Espérame, espérame, repítame eso. El departamento de Francisco Morazán ocupa la posición número 12 en letalidad en el país. O sea, tiene una tasa de letalidad más baja que la letalidad nacional, pero es el segundo en el número de casos, pero no en relación fallecimientos con casos. Allá, y en el interior, hay menos casos y se mueren más. Y se mueren más. Entonces, al final lo que buscamos es preservar la vida. Los centros de triaje, los brigadas, los centros de triaje y los hospitales que están aquí para atención de los pacientes, cosas que no ocurren en el interior. Y se sigue viendo, en las últimas cuatro semanas nosotros habíamos visto una tendencia hacia el incremento, que lo veremos más adelante, del número de casos en Francisco Morazán y Cortés. Pero en este momento, en esta semana, ya nuevamente, los departamentos del interior del país comienzan a ocupar los primeros lugares. ¿Distribución de decesos por semana? Sí, tenemos un descenso del 37%, porque existen 25 casos menos de fallecimientos en comparación a la semana número 35, pero que en la sumatoria nos resulta 109 decesos. ¿Porcentaje de positividad, doctor? Ahí vemos con la tasa de la positividad en el país, en este momento, es del 27%. Una tasa hasta cierto punto... Yo creo que engañosa, doctor. Engañosa, ese es el término, engañoso. ¿Por qué? Porque sabemos que existen muchas circunstancias, no ha habido un procesamiento de pruebas suficiente y una probable, pues el mantener o el poder transportar estas pruebas del interior del país y mantener la calidad nos da un escenario de probables falsos negativos. O sea, gente que tiene el virus que le resulta negativa la prueba por las circunstancias que han existido en las últimas semanas. Bueno, ella es entendible, estas dos semanas... Lo que yo no comprendo y no entiendo y me resulta molesto y lo voy a expresar públicamente, es que después de ocho meses de pandemia, el día de ayer no se registraron pruebas, no se procesaron pruebas. Cuando vemos que nuestros hermanos centroamericanos que han sido golpeados también por estos fenómenos, no han parado la lucha porque han dividido sus equipos. Usted se encarga como institución de atender damnificados, atender albergues, pero la pandemia no me la pueden descuidar. Y eso se ve reflejado porque incrementaron los casos a pesar de que por primera vez estamos presentando un reporte de una semana incompleta, estamos presentando reportes de seis días y no de siete y a pesar de que es de seis días esta semana, estos últimos seis días tuvieron un repunte el COVID-19. Entonces, ¿qué nos espera cuando ya tengamos la logística para poder hacer un número mayor de pruebas como las que se venían haciendo en el país que superaban las 10 mil pruebas y que en este momento se procesaron 8 mil? Un incremento de casos como el que ya vemos en este momento graficado en el comportamiento del acumulado de casos por semana. ¿2,319, doctor? 2,319 versus 2,045 de la semana anterior. O sea, a pesar de que aumentó un 13% los casos de COVID-19 en la última semana. Eso es lo que la población debe de saber que a pesar de que solo fueron seis días las pruebas que se procesaron, el COVID-19 aumentó en un 13% en esta última semana y que las proyecciones vienen para las siguientes dos semanas con un incremento sostenido y exponencial y ese exponencial ya no va a ser uno por cada 10 porque las circunstancias que los fenómenos naturales nos han dado tienen que duplicarse en esas proyecciones. Usted no puede hablar de uno de 10 cuando se mantienen medidas de bioseguridad y distanciamiento pero lo que ha ocurrido en este momento que se ha perdido lógicamente esos puntos a tener en prevención para evitar contagios entonces nos va a llevar a una relación exponencial mucho mayor de uno a 10. Doctor, estoy sorprendido el porcentaje de edad de COVID-19 de contagios el jueves pasado era 35 el jueves pasado o el domingo creo el jueves usted lo trajo era 35 hoy es 34 hoy es 34 y hemos venido de meses con 38 39 y se van acortando ¿Cuándo comenzamos con cuánto? ¿50? Sí, 50 luego fue cayendo fue acercándose fue acercándose los de 34 años promedio de edad 34 años son los que más se contagian en este momento los que más están contagiando pero los que mueren los que mueren son los adultos mayores ¿y qué está pasando en este momento? que los jóvenes están teniendo mayor libertad de circulación lógicamente a todo el país ¿verdad? no hay restricciones hay que analizar las medidas usted ve como países como Francia que diría yo que Honduras es un lujo ya tomar medidas como las que ha tomado países europeos de cerrar bueno, California implementó toque de queda hoy a partir de las 10 de la noche por el número de casos de hecho en Los Ángeles se registró hoy la mayor cantidad de casos de 5 mil en un día y en Estados Unidos hoy se registraron 183 mil casos después de 1.8 pruebas realizadas el día de hoy y a pesar de eso tienen una positividad del 10% que los tiene en una alerta roja y nosotros con el 27 relajados con la pandemia en Honduras el caso COVID-19 por departamento de Honduras en la semana 36 en la semana en la semana 36 vemos que el departamento de Francisco Morazán y de Cortés están compartiendo la posición número 1 en porcentaje con el 27% y son 103 son 302 casos la diferencia entre Cortés y Francisco Morazán en este momento el posicionamiento se mantiene sigue el departamento de Atlántida sigue el departamento de Lloro y el paraíso en el quinto lugar como lo vemos pues de manifiesto en los mapas y la gráfica que ahora acaban de apreciar muy bien Cortés 27% ya estamos empatados 302 son el número de casos la última gráfica casos COVID-19 por departamento de Honduras son 302 casos y vemos como continúa en esa disputa y hay 9 posiciones donde las diferencias son 200 300 casos desde del departamento del paraíso que es la posición número 5 hasta la posición número 9 las diferencias son de 200 300 casos y eso es porque no se ha realizado un número suficiente de pruebas y quiero mostrar queremos mostrar aquí en el noticiero esta gráfica es la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud que hace el reporte también de cómo está la situación en los hospitales la ocupación oiga bien ocupación hospitales de especialidades ¿cómo están? ¿cómo están? muéstreme la gráfica por favor a pantalla completa para verla mejor muy bien vea usted cómo está ahí el tórax aquí en Tegucigalpa 36% a la COVID 63% la UCI aquí en Tegucigalpa el tórax UCI con 63% de ocupación el María 32% en sala COVID 25% en sala UCI el hospital escuela 72% en sala COVID San Felipe 14% Mario Catalina Oriva 58% y Leonardo Martínez 33% y me llama la atención el tórax aquí con 63% bueno ¿qué significa eso? porque en el tórax están los más graves de los graves así es y que muchos de ellos provienen del interior del país y mucho ojo estamos aturando al hospital que es un hospital de referencia tanto el tórax como el hospital escuela un 72% es peligroso ya en este momento cuando sabemos que ha habido dificultad en el desplazamiento de pacientes entonces ¿qué va a pasar cuando se habiliten todos los tramos carreteros y comienzan a salir todos los casos que están quedando en las comunidades? otra cosa y aquí viene bueno la primera le decía que tenía tres noticias hoy con el doctor la primera es el porcentaje de letalidad ya 10 departamentos con la letalidad mayor esa es una mala noticia la primera la segunda mala noticia ojo a esto ojo a esto que esta incluso es una información de última hora incluso atención con esto este es este es el boletín epidemiológico en el marco de la pandemia COVID-19 de la epidemia COVID-19 esta es fecha 9 de noviembre doctor documento oficial 9 de noviembre este es un documento oficial muy bien este es un documento oficial si ¿qué dice este documento? vea usted lo que dice este documento en comparación con las semanas anteriores la semana 42 y 44 ellos lo abordan semana epidemiológica las que nosotros hacemos son semanas COVID-19 la semana epidemiológica la CESALA ha reportado un promedio de un 35% menos en pruebas realizadas de PCR y se han reportado un 44.5% menos casos de COVID-19 menos pruebas menos casos muy bien vamos para abajo consecuentemente todas las tasas e indicadores de seguimiento del COVID-19 han sido afectadas mostrando una aparente disminución que pudiera ser inconsistente con la realidad pandémica aquí lo decíamos con el doctor engañoso bueno lo anterior sucede mientras por los medios de comunicación se filtra que en clínicas y centros de triaje donde se están realizando pruebas rápidas se reporta una alta positividad de las mismas lo cual es correcto adjuntamos mapas de la semana epidemiológica 45 y la 46 los cuales se construyeron con los reportes de la CESAL es decir la Secretaría de Salud que no nos permite estar seguros de la veracidad del dato y vean aquí está la noticia la segunda mala noticia en el último párrafo de análisis de Sinaher de la unidad de epidemiología de Sinaher dice lo siguiente otro particular de interés mortalidad hospitalaria por COVID-19 ha sido revelada por la misma fuente es decir muertes hospitalarias en el segundo nivel de atención mostrándonos atención a esto mostrándonos datos alarmantes de decesos de casos sospechosos entre comillas en el distrito central esto significaría tres mil cincuenta y cuatro muertes más no contabilizadas desde el inicio de la pandemia ven acá que desastre no esto es lamentable que hay un reporte de datos alarmantes de decesos de casos sospechosos o sea que no se confirmaron nunca o que probablemente se confirmaron en algún momento no sé y que probablemente en el acta de función se pudo sospechoso si sospechoso en el distrito solo en el distrito central siempre hemos hablado de un subregistro doctor en el caso de los muertos y aquí lo están confirmando y sabe cuánto es el subregistro solo en el distrito central tres mil cincuenta y cuatro muertos más no contabilizados desde el inicio de la pandemia cuántos datos cuántos son los oficiales doctor dos mil ochocientos treinta y nueve y con esos tres mil cincuenta y cuatro se estaría llegando a cinco mil ochocientos noventa y tres que nos daría una tasa de letalidad del cinco punto sesenta y nueve por ciento es decir la tasa de letalidad con los cuantos son dos mil con los dos mil ochocientos treinta y nueve dos mil ochocientos treinta y nueve hasta hoy hasta hoy sí correcto muy bien hasta antes que salga el comunicado de hoy que esperemos que se hayan procesado que hayan hecho dos mil ochocientos treinta y nueve con esos con esos con esos fallecidos son dos punto siete ajá ahora esos dos mil ochocientos treinta y nueve súmele tres mil cincuenta y cuatro ¿cuántos son? cinco mil ochocientos noventa y tres ¿cuál sería la tasa de letalidad? cinco punto sesenta y nueve por ciento terrible 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 hágame un comentario de eso doctor por favor ¿cómo es? esto solamente confirma lo que hemos venido hablando de un subregistro en el número de casos y eso ya se vio evidenciado y aquí en el noticiero se vio la noticia cuando se dijo que los casos estaban aumentando en el distrito central porque había una cantidad de más de dos mil casos que no se habían reportado por parte de los laboratorios privados lamentables bueno con esos cinco mil ochocientos noventa y tres tenían razón la funeraria doctor coincide hablaban de cinco mil si a la banda de cinco mil y cinco casi seis mil miren coinciden coinciden tremendo esto tremendo tremendo por favor mire insistimos mucho estamos cerrando el noticiero ya pero insistimos mucho en eso por favor yo sé que hay hastío hay hartazgo hay cansancio hay no queremos muchas veces ni saber ni que nos aborden ese tema pero es nuestra responsabilidad decirles esto esto está pasando esto está pasando esto está pasando y es la responsabilidad de esta empresa de este medio decir lo que está ocurriendo esto por favor que nos llame la reflexión el comportamiento de los jóvenes sigámonos cuidando por favor todos sigámonos cuidando cuidemos a nuestros mayores cuidemos a nuestros mayores esto es terrible dos tremendas noticias cinco mil ochocientos noventa y tres muertos serían con ese dato de de Sinajer terrible diez departamentos ya con un porcentaje arriba de letalidad pero cerramos con una buena noticia y la buena noticia que tenemos con esto es que ya a partir de mañana finalmente que bueno ya brigadas médicas en San Pedro Sula no tengo la información aquí en Tegucigalpa y en el resto del país pero estoy confirmando esta noche que a partir de mañana en las brigadas médicas que se realizarán en el campo Agas en la en el instituto uno de mayo en expocentro y en la nave 33 y en algunos albergues se van a realizar pruebas de antígeno doctor finalmente un aplauso tres meses después bravo bravo porque el pueblo lo necesita lo necesita así es necesitamos detección me lo ha confirmado la doctora que es la directora metropolitana de salud de San Pedro Sula que bueno que bueno van a hacer pruebas antígenos esto permitirá pruebas de antígenos PCR pruebas rápidas seguir teniendo un muestreo de cómo está la situación y queremos conocer esos datos y que se puedan establecer los resultados que se obtengan de los antígenos y que esto no solamente sea en San Pedro Sula que es una buena un buen ejemplo a poder aplicar a nivel nacional sino que tengamos esa oportunidad que en todos los departamentos no se nos escape este virus y atención atención copan o lancho como haya agua algo hay que hacer ahí de forma agresiva y rápida porque si no se nos van a seguir muriendo más compatriotas bueno cerramos el noticiero con esta mención este 21 de noviembre se celebra el día mundial de la televisión y Televicentro con sus cuatro canales se suman a este día con más de 30 mil horas de transmisión al año y más de 3 millones de hondureños que nos sintonizan cada hora para informarle y entretenerle por eso no se pierda mañana en las mañanas del 5 la entrevista con el gerente de mercadeo de América TV desde Perú para hablarnos del entretenimiento en la industria de la televisión doctor muchas gracias por haber estado con nosotros nos vemos el domingo por supuesto primero Dios gracias a usted por su atención buenas noches y que estén bien